Proyecto de ordenanza municipal y creación de zona industrial, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, visto el expediente número 5.425, barrio 19, por medio del cual el Departamento Ejecutivo Municipal solicita la declaración de zona industrial por parte de este honorable Consejo Deliberante sobre dos inmuebles ubicados a la altura del kilómetro 1437 de la Ruta Nacional número 12 y considerando que nuestro municipio viene trabajando desde hace varios años justamente con el Gobierno de la provincia en pos de la construcción del Parque Industrial de Tuchengó, que a nivel provincial somos parte integrante, activa y fundadora de la llamada Mesa de Parques Industriales de la provincia de Corrientes, promovida por el Gobierno Provincial, que en este sentido se ha realizado un estudio de prestabilidad para la construcción del parque industrial en el Departamento de Tuchengó, provincia de Corrientes, préstamo del BID 1896, barba OCAL, estudio 1.EE569, declarado de interés municipal por ordenanza número debidamente aprobado por las instituciones correspondientes a nivel provincial y nacional, que el mencionado trabajo nos extrae con exactitud la zona de nuestro municipio indicada para la desdisposición industrial, que la misma se encuentra a la altura del kilómetro 1437 de la Ruta Nacional a dosis entre los kilómetros 1434 y 1449, que la zona o inmueble están ubicados a unos 500 kilómetros de nuestra localidad, con límite con el municipio de Villa Uribani, aguas abajo del río Paraná, lo que hace que sea única para los parámetros adecuados para la instalación industrial, que nuestro municipio por ordenanza número 28 de 2013 se encuentra formalmente adherida a la ley provincial número 6051 sobre régimen de creación y reglamentación de parques y áreas industriales de la provincia de Corrientes, que es importante destacar la conveniencia y prestabilidad del lugar indicado, que sumado al proyecto ejecutivo del puerco de Caldas en la misma zona, acentúa la importancia de la cuestión y de la demostrada ventaja de su ubicación, que es de público conocimiento, el Estado provincial por una decisión claramente destinada a fomentar el desarrollo e industrialización de la zona, atribuió a los mencionados inmuebles que la ordenanza número 02 del año 1983, código de solicitación establece en su artículo 22.3, área urbana de expansión 2, zona industrial, A, U, B, son 2, zona Z, guión y N. Esta área destinada a la localización de todas aquellas actividades de tipo industrial que por su naturaleza, tamaño, características de abastecimiento y o colegias derivadas de los tipos de procedimientos de escala de producción no son compatibles con el uso residencial, delimitando en las siguientes chakras número 161, 146, 131, 177, 162, 147, 132, 178, 163, 148, 133, 193, 179, 164, 149, 134, 194, 180, 165, 150, 135, 181, 166, 151, 136, 152, 137, excluyendo el sector afectado como franja costera, que nuestro municipio establece por medio de ordenanza número 26 del año 1999 como excepción del parque industrial de la ciudad de Cusangó, parque inmuebles de 123 hectáreas denominados mapamentos de precios. Por todo ello, el honorable Consejo de Liberales de Cusangó sanciona la fuerza de ordenanza. Artículo 1. Declarse son el custeal del municipio de Cusangó de la provincia de Corrientes a los inmuebles identificados como en el plano de mensura número 437-Z, lote número 3, constante de 579 hectáreas, inmueble identificado con el plano de mensura número 476-Z, con lote número 8, constante de 41,18 hectáreas, han comunicado a la altura del kilómetro 1437 de la lista nacional número 12, entre los kilómetros 1434 y 1449, según Curoquia, punto, sin modificar el artículo 22.3 de la ordenanza número 002 del año 1983. Artículo 2. Comunitar el departamento ejecutivo municipal a su conocimiento y aspecto. Artículo 3. De acuerdo. Artículo 2. Comunitar el departamento ejecutivo municipal a su conocimiento y aspecto.